¡Suscríbete al canal! Lo podéis comprar, haceros con él y darle un par de horitas de juego, ¿no? Vamos a ver qué tal Está en Early Access, importante Que todo lo que estáis viendo está sujeto a cambios En la versión final puede que mejore, puede que no Pero bueno, seguramente hay alguien al que le gusta, le llame la atención Y vamos a darle caña Tengo pendiente subir juegos de otros géneros Porque últimamente subo, bueno, últimamente no Siempre subo muchos roguelite, juegos de cartas y de este estilo, RPGs y demás Y nunca subo que si deportes, luchas, ya lo haré, ¿vale? Lo haré De verdad, lo sé, me lo comentáis Y lo tengo pendiente Así que ya sabéis que roguelite y deck buildings es uno de mis géneros favoritos Y tengo cierta debilidad En fin ¿Este quién es? Ah, mira, tiene modo ascensión Copiadito de late spain, ¿no? Caballero a la muerte Y caballero sin más, pues este mismo, ¿no? Bienvenido a Tower of the Sage Necesitas moverte a través del mapa Derrotar al mago Bueno, al sage que atrapó, no sé qué Insade del mundo, bla, bla, ok Vale, necesitas serte más fuerte Derrotar enemigos, bla, bla, ok Perfecto, ¿qué tenemos? Talentos Esto me imagino que a medida que subimos de nivel Como las reliquias del Slay, ¿verdad? Luego nuestro deck Tenemos invocar esqueleto Invocas un minion que luche por ti Tres de energía Golpear, golpear Golpear, golpear Defender, defender Escudo de fuego La front line, ganados de armadura Vamos Bien, pinta bien Aquí tenemos una poción de curación Y tenemos mana blade Después de cinco ataques Tu héroe gana maná Vale, el recurso usado para jugar cartas Ok Pues... ¿Cómo puedo ver el mapa? No puedo mover el mapa de ninguna forma Así Joder, se mueve un poco lento, ¿no? El mapa Madre mía Este mapa me recuerda más a Knock on the Coffin Lit Que a Slay the Spine ¿Os acordáis de ese juego? Lo traje al canal y me gustó bastante Knock on the Coffin Lit Eh... Mira, ¿qué más damos por aquí? 4x2 y 4 Esto es un 4x2 sin más Que ataca a lo que esté más cerca del enemigo Y esto es un 4 con veneno Vale Tengo tres de energía Vale, invoco un esqueleto ¿Y esto qué es? Pila de escarte Vale, pila de exhaust ¿Veis a lo que me refiero cuando digo que es más como un juego de móvil que un juego de Steam? Por los gráficos Por la animación Por los sonidos Son sonidos muy... Muy básicos Muy sencillos Como de assets ¿Sabes? Pero bueno Eh... A ver Eh... Pa, 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 pa Podríamos... Por cierto Vale, se agota Ok 7, 7 Podríamos ganar Frontline ¿Cuál es la diferencia de esto? Añade 6 de bloqueo a tu Frontline La Frontline gana 2 de armadura Armor block Frontline Ah, eso es como una... Vale, me encanta que juegues con el factor de tener un aliado y protegerle Esto es como una armadura de placas Entiendo, ¿no? 4 y 11 Vale, pues... Le mato, sin más Se me morirá el colega Buffo Vale, si me das 3 ataques en el siguiente turno está muerto, ¿eh? Ah, no Porque gana bloqueo Me va a envenenar, ¿no? Vale, 3 ataques Perfecto Bien Uno de experiencia Sencillo Es un juego muy sencillo Parece que nos han complicado lo más mínimo Pero bueno, se agradece, la verdad Bien Ah, me lo reduce igualmente Y me ha puesto esto Fear Hago la mitad de daño Vale, invoco mi esqueleto Termino turno Vaya guantazo le ha pegado a mi esqueleto, ¿no? Me vas a tanquear ese daño ¿Verdad? Me lo dejo a 1 Toma 4 Me imagino que habrá cartas y talentos para mejorar al esqueleto ¿Qué ha pasado? Es que va un poco raro Ha pasado turno solo, ¿eh? Yo no he hecho nada Vale, te puedo matar 4 y 4 son 8 No Cudo de fuego ¿Esto es como una armadura de placa que se reduce cada turno? No, se reduce cuando le pegan No le mato, ¿eh? Me dejas matarte Puedo utilizar... Vale 2 de experiencia Ah, tengo Ah, experiencia requerida 1 Vale Descubre cartas de invocación Que permitan invocar compañeros más fuertes Preceive High attack Mostly multi-target spells Hechizos de multi-objetivo Eh... Descubre cartas que te ayudan a controlar tu mano Prefiero esto, invocación Aplica 3 venenos a tus minions Aplica un poder y 5 bloqueos a tus minions Aplica 3 poderes a tus minions Aplica Skittish Gana Fear el primer turno Vale Escoge una carta Aplicar un poder ¿Qué es un poder? Add damage to every attacks Prefiero esto, la verdad Ahora requiere 3 Ah, el mismo Vale, si le das al mismo Requiere más... Vale, ok Descubre hechizos de corrupción Para efectos de estado Hechizos de fuego Que aplican quemadura Hechizos de support Incrementa el poder en 1 Duplica este efecto a level 3 Incrementa la agilidad que recibes Al principio del combate en 1 Incrementa la armadura al principio en 1 Le voy a dar estos 3 puntos, eh Eso está guay Encuentras un lugar para pasar la noche Descansas o entrenas Entreno Agoto una carta Gano 2 de maná Gano 1 de maná este turno Porque haz 5 cartas en mi pila de robo Cuando descarta o agoto una carta Por un efecto, roba una carta Prefiero esto realmente, ¿no? Porque haz 5 Pero claro, cuando tengo 5 cartas Es muy raro tener 5, ¿no? Vale, leave No puedo hacer más Así se buguea y me deja utilizar Es que al esqueleto te lo revientan, eh Nada más lo invocas Te lo revientan Pila de robo Tengo una carta Claro, esto no me funciona de nada Ah, no Esto es para él Un poder 5 bloqueos El Windows no me va a dar nada, ¿verdad? No Vale, supongo que le matarán, ¿no? No, aguanto un turno más Perfecto 5 Uno de poder a mis minions 10 de daño 10 de daño Lo del poder Añade poder Cada ataque O sea, con cada ataque soy más fuerte Esto no funciona para nada ¿Y la armadura? ¿Por qué no se le ha puesto la armadura? Bueno, no importa Ya está Bien Esto es un evento Entras en un pueblo vacío, ¿no? Parece que está abandonado Encuentras una pequeña tienda O sea, un herrero Sí, una pequeña tienda de herrero, ¿no? Debes encontrar O sea, puedes encontrar algo útil aquí No sabes por qué esta aldea ha sido abandonada Pero Pero puede que encuentres lo que ha hecho Aterrorizar a los A los Es eso Billigas, ¿cómo se pronuncia, tío? Si te quedas mucho tiempo Buscar Great Eye Roba dos cartas extra al principio del combate Vale Vale Temes que encontrar Lo que ha aterrorizado a los aldeanos Ha sido como un 50-50, ¿no? Como en el Slate Spire El evento de las babosas De las babosas, no De... Sí, de las babosas Cuando robas el loot Y tienes probabilidad de que te ataquen Aquí es lo mismo, ¿no? Tengo dos de experiencia Vale, sitio de descanso Sitio de descanso Entrenamos Lo de entrenar debería ser mejorar cartas Y no que te den cartas nuevas Pero bueno, está bien Haces tres de daño Al enemigo delante Tres veces Se castea cuando lo robas Haces ocho de daño Al enemigo de frente Esto me mola, ¿eh? Me mola un montón Es un ataque gratuito Cada vez que le robas Está guapo Un élite Wow El Raze Gana uno de poder Al principio del turno Add damage to every attack Vale El poder ese, ¿por qué es? Ah, claro Tengo uno de poder Uno de agilidad Y una armadura, claro Por los beneficios Por los talentos que le he dado, ¿no? Se va a bufar Pues invoco mi esqueleto Un momento Uno más de maná Esqueleto Toma Poder uno Poder dos Aplicar un efecto negativo A los enemigos Pues Uno de poder Esqueleto Daño Y un fire shield Otro debufo ¿Qué ha hecho? ¿Qué debufo nos ha puesto? ¿Qué? Pues si no haces nada Te reviento, ¿no? 17 Toma No hace nada El élite Amuleto mágico La primera carta Que agotes Cada turno Ah, no Vale, vale, vale La primera vez que agotes una carta Cada turno Ganas dos semanas Eso está bien Cuando agote el esqueleto O sea, cuando utilizo el esqueleto Ganó dos de maná Muy bueno eso Muy, muy bueno ¿Otro punto de descanso? ¿En serio? Training A ver si se ha bugeado Invocar zombie Esto es muy bueno Dos gárgolas Oh, no tengo nada para invocar Tío Vale, pues tenemos ¿Qué es esto? Incrementa la vida No tengo nada para defenderme, tío Pues nada Voy a comer daño, ¿no? Vale, zombie Gano dos de maná Un poder a mis aliados Y un fire shield Eso me pega de cinco Y envenena Au Y un esqueleto también Y recupero el maná Por el amuleto mágico Joder, el amuleto mágico Es lo mejor que me han podido dar, ¿no? Esto le da un poder a todos Vale, este debería morirse, ¿no? Pues no por la puñetera armadura Toma ¿Por qué pasa turno? No entiendo por qué pasa el turno solo Es muy raro eso Uno de energía Diez de daño Faltan muchas animaciones Y faltan muchos sonidos Falta de todo Está en early access ¿Vale? Es como una demo Muy early O sea, una Sí, muy early Muy, 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 muy early No pasa nada, ¿no? Bien Está roto este personaje ¿Cuánta experiencia? Tengo diez de experiencia Un poco a todo, ¿no? Cuerno del miedo Al principio de la batalla Aplicas dos fear A los enemigos No está mal Esto es otro élite, ¿verdad? Joder, no tengo invocación, tío Vale, esto por aquí Esto por aquí Y... Me bloqueo Ahí, perfecto, ¿no? Invocar un zombie Uno de daño a todos Y... Diez a este que no tiene bloqueo Está guapo el juego Me gustan mucho Los conceptos que tiene Ah, que... Espérate, que vosotros No veis al personaje Bueno, mirad el personaje, ¿vale? Ya está He quitado la cámara A ver, puedo ponerlo En la otra... En la otra escena Puedo poner el juego aquí ¿Vale? Si me dais un momentito Capturar juego Eh... The World of the Sage Vale, puedo ponerlo aquí ¿Vale? Y así veis, pues, el personaje Etcétera, etcétera Toma, un esqueleto Este personaje está roto, ¿no? Toma Toma ¿Por qué me voy...? ¿Pero por qué pasa turno? Yo creo que el botón Como que si lo pulsas varias veces Se... Se almacena la acción Y te pasa tantos turnos Como lo spames Creo, ¿eh? Creo que funciona así Eh Al principio del combate Ganas dos de poder Joder, con el poder Eh... ¿Y ahora qué? Ah, por aquí De esta cueva voy a esta Otro élite Vale ¿Qué tienes? Vale, a lo mejor Hay que reducírsela Ganar uno de poder Al principio del turno Y hacer la mitad de daño Ok Otra vez no me salen Las invocaciones, tío Vale Vale, pues nada Le hago polvo, ¿eh? Tengo cinco de poder base No puedo invocar a este Vale, Fire Shield ¿Qué es esto? Maldito Inbloqueable ponía Creo que estoy muy fuerte Muchas gracias por ese Bueno, puede ser O follow de Twitch O suscripción De YouTube A curita Vale, pues Ya estaría, ¿no? Los dibujos de las cartas Están muy guapos, ¿eh? Al principio de cada turno Si tienes seis o más cartas En tu pila de robo Ganas tres de armadura Nice Aquí vamos a entrenar No me hace falta descansar ¿Cómo me curo tanto, por cierto? Ah, que esto es una reliquia Que me cura Otro setering aura Está muy bien Recupera dos de vida Cada turno Joder, que tocho, tío Yo pensaba que esto era una poción Que te la tomabas Y te regenerabas Pero no, es un artefacto Que te cura dos cada turno Que roto Vale Duplicado, ¿no? Creo que acabo de duplicar El poder Supuestamente se duplica A nivel tres Ocho de poder Vale, vamos a invocar Un zombie Un esqueleto Y ya estaría, ¿no? Este es el jefe Este es el bot final, ¿eh? Ya tienen aura Un poder a todos mis minions Bloqueo para frontlane Y pegamos 16 Nah, este personaje está roto, ¿eh? 20 de daño Vale, ya tienen aura Muerto Tanquea 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 como un pro Uno de poder a todos Strike Strike 25 25 Me mata el esqueleto No importa Cero de experiencias Pone Se tienen aura Daga ritual Cada vez que un Un aliado Haga daño No bloqueado Aplicar un veneno Hay otro boss Que está en medio Del mapa Ah, no Vale Es el boss final, ¿no? Así de una forma Level 15 Duplica el efecto Después de level 3 Duplicamos este también ¿Seguimos o qué? Un negromante Como yo Mi esqueletito Y... Uf, es que es lo que pego, tío Pego muchísimo, ¿eh? Shatter in aura Un poder a todos Dos de poder Que no te vale para nada Jeje Tonto Vale 16 16 Daño al sirviente Toma Ya estaría, ¿no? ¿Qué es esto? A regenerar 3 cada turno Vale, pues te meto strike Te meto strike Armadura y armadura Qué mal turno, ¿no? ¿Qué pasa si le doy otro punto al poder? ¿Me lo vuelve a duplicar o algo? 16 Es que Ya basta ¿Cuánto tengo? 15, vale Si lo doy otra vez A ver, ¿cuánto poder me da? Tenía 8, ¿no? Ahora tengo Tengo 10 Bueno Invocar esqueleto Voy a intentar pasarme este acto Y al siguiente, pues, pasamos, ¿vale? O no, yo qué sé Pam, bam Uma Veneno, 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 veneno Shatter in aura Está muerto Es que pego muchísimo, tío Pego una barbaridad Pego demasiado Igual no debería ganar tanto poder este personaje ¿Y esa carta que les da 1 de poder y 5 de defensa? De locos, ¿eh? Vale Si robo el wisdom Vale, ya está El shattering 29 Le ha hecho el shattering Perdón Al principio de cada turno Tu héroe tiene un 50% de probabilidad De ganar 5 de armadura Bueno, ya estaría, ¿no? Un sitio de descanso Entrenamos Le da todas las cartas Ataque de mi mano Más 3 daños por este combate Joder La frontline gana 28 de bloqueo Descarta todas las cartas de ataque Duplica el veneno del enemigo Ya está Otro élite Un end Pero es muy débil Vale, tenemos un zombie Fantástico A las cartas de ataque de mi mano O sea, esto Pum Madre mía Toma Me da rusheo, ¿no? Estoy haciendo 1x2 ¿Cómo me puede hacer un élite 1x2 En este momento de la partida? Shattering aura Eh, que es ese gorro, perdón Al principio del combate añade 3 venenos y quemadura a todos los enemigos Madre mía Un cofre El primer ataque de cada batalla hace 10 de daño adicional Bueno, este... Yo creo que está un poco desbalanceado el juego, ¿no? No me gusta nada Dos ends Pero sí Fear Shattering Esqueletito Strike Strike Porque tengo Fiat, ¿eh? Y la con la mitad Que si no estaría muerto ese Está muerto por el veneno Bueno, le mata el Shattering El zombie Venga Poder a mis aliados Y un buen cascopón 2x2 ¿Pero cómo que 2x2? A esta altura me haces un 2x2 Lo de duplicar veneno no es mala idea, ¿eh? Pero es que ya... Me he equivocado Después de 3 ataques durante tu turno ganas 1 de mana Y esto sigue pa'lante, ¿no? Cada vez es más corto el mapa, me lo parece a mí 1, 2, 3, 4, 5 5 combates y un boss Venga, vamos a seguir Uf, que ya es un poco largo, ¿eh? Ya se hace un poquito pesado Bueno Puedo salir Mi menú En fin, Tower of the Sage ¿Vale? Es que Drop Room Vale, Drop Room es volver a... O sea, tirar la run a la basura Tower of the Sage Está guapo Tiene cosas muy interesantes Como los talentos La experiencia que ganas matando enemigos Para dar talentos Me encanta el personaje que invoca O sea, está demasiado roto y desbalanceado Eso sí Te haces la run sin que te hagan daño Es una locura, ¿eh? Lo roto que me he puesto en nada O sea, sin saber jugar Es la primera run que me he hecho este juego Pero como veis Es un juego casi que más de móvil Que de Steam Pero bueno Démosle el voto de confianza Está en Early Access Tienen que pulir muchas cosas Toda la interfaz Todos los botones Los sonidos Las animaciones Si pulen todo Les puede caer un juego muy bonito ¿Vale? Porque combinan cosas que me interesan bastante El mapa me encanta Porque es muy parecido al de Knock on the Coffin Lit Que es un juego que me gustó bastante Si lo buscáis en el canal Knock, ¿vale? Knock Knock, Knock On the Coffin Sofa creo que es Coffin C-O-F-F-I-N Lit L-I-D ¿Vale? Knock on the Coffin Lit Y Slade Spire Evidentemente Muchísimos juegos ya se inspiran Y bueno Básicamente plagian A Slade Spire Pero está bien Está bien Un juego que vale creo que 3 o 4 euritos en Steam Os lo dejaré en la descripción Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao No 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 ¡Gracias!